A seis escaños de un posible gobierno del señor Feijóo, haciendo una coalición con voz, lógicamente, pues si no, no hay gobierno, y sumando los escaños de UPN y de Coalición Canaria. Seis escaños. ¿Cree usted que hay posibilidad de alcanzar, por lo menos, esa investidura? Hombre, a ver, ahora mismo lo hay más que hace 10 minutos o 15 minutos donde estaba más lejos. Yo creo que soy un poquito escéptico viendo cómo está la cosa, pero vamos a esperar hasta el final. Yo lo que sí creo es que, yo lo digo abiertamente, a mí lo que me interesa, como creo que a todos, es España. Y España es la comunidad de todos los que estamos aquí, de extrema izquierda hasta extrema derecha, si es que eso existe. Y a mí lo que me interesa es el bien para mi país. Me parece que a el PSOE, si finalmente el Partido Popular y vos no suman a mayoría absoluta, como parece que es el caso, el Partido Socialista sí que se va a ver obligado más que nunca a pactar o a depender de Esquerra, de Bildu, en fin, de todos los que quieran acabar con España. Yo le preguntaría al votante medio socialista si eso es realmente lo que quiere, si él realmente se ha creído eso, de que cualquier cosa mejor que el fascismo, etcétera, etcétera. Yo creo que hace falta una lectura más sosegada y que vea realmente si el enemigo, digamos, o el que quiere el mal para España es el Partido Popular y Vox, o son, por el contrario, pues Bildu, Esquerra, incluso Sumar o Podemos, que son partidos abiertamente comunistas y que apoyan a dictaduras con una historia bastante siniestra. No sé, yo le preguntaría eso al votante medio del Partido Socialista, si eso es mejor que un gobierno del Partido Popular y Vox, pero en fin, eso es lo que han votado. Según los datos que tenemos ahora mismo, Sánchez habría sacado mejores resultados que las anteriores elecciones, aunque perdería las elecciones, pero habría sacado mejores resultados. Esto es increíble, después de dos sentencias del Tribunal Constitucional diciendo que este señor ha vulnerado seis artículos de la Constitución, después del desastre de la pandemia, después de pactar con toda la basura política de Occidente, de una política económica que nos ha llevado a ir a la cola de todo, con el país con más paro, con más paro femenino, con más paro juvenil, con un PIB en claro retroceso, con los precios en alta, que no se puede salir. Y este sigue, pero sigue con más votos. O sea, ¿dónde está el secreto? ¿En el señor Cuchero o en el señor Tezano? ¿Dónde está el secreto? Pero fíjate, Jesús Ángel, si yo creo que al final todos vivimos bajo el mismo techo que es España. Y entonces, cuando uno vive bajo el mismo techo, si hay goteras para uno, pues solamente hay goteras para todos. Y entonces, oye, yo digo, si el señor Sánchez realmente trajera el progreso, una prosperidad, un aumento de, no sé, de la economía, de la cultura, de la convivencia, etc., pues sería fenomenal. Yo me alegraría, porque yo claramente, digamos, no es que esté en contra del votante de izquierdas. Yo quiero lo mejor para mi país. Y quiero creer que el votante de izquierdas también quiere lo mejor para nuestro país. Pero, efectivamente, cuando uno ve la hoja de servicios del señor Sánchez, pues se plantea. Bueno, ¿y esto realmente es lo que es mejor para España? Yo, sinceramente, creo que no. Y vuelvo a decir, es que volvemos a estar en manos de aquellos que quieren destrozar, cuartear y fragmentar España, como Spindu, Esquerra, Jones y de partidos comunistas como Sumar, ¿no? Bueno, yo tengo claro que ese no es el camino. Se ve que hay otros españoles que creen que sí es el camino. Pues vamos a ver. Quizás que necesitamos hundirnos más en el fango para darnos cuenta, o que algunos se den cuenta, de que este no es el camino. Yo sigo pensando que, evidentemente, votar a estos partidos de izquierda radical y a separatistas no es el camino y no es lo bueno para España. Que algunos todavía no se dan cuenta. Bueno, pues a lo mejor, insisto, necesitamos hundirnos más en el fango para luego decir, oye, pues a lo mejor este no es el camino, ¿no? Pues, Donalde Navajas, bueno, seguiremos, seguiremos hablando, porque ahora mismo el Frente de Frankenstein, el Frente Popular, ha ganado las selecciones. Estamos a seis escaños de poder remontar. Y queda un 15% de escrutinio. Bueno, a ver si en estos instantes llega el voto de Madrid y Madrid se convierte, como decía el señor portero, en la tumba del sanchismo. Va a ser difícil, va a ser difícil. Yo casi diría que abandonemos en ese sentido toda esperanza. Bueno, tampoco es un triunfo tremendo para Sánchez, ¿eh? O sea, Sánchez... Después de lo que ha pasado, es un triunfazo. Yo no diría un triunfo, es un triunfo sobre hace 25 días, sin duda, que estaba ya todo un poco cansado que era un sanchismo. Esto demostraría que la jugada de Sánchez le ha salido bien. Eso hay que reconocerlo, le ha salido bien, sí, sí. Pero le ha salido bien a él, yo creo que a España no. A Sánchez y al señor Puchero. Cuídese usted mucho, señor Donalde Navajas. Igualmente. Igualmente.